Por fin ha llegado el día en que los españoles pueden decidir un cambio de rumbo para España. Animamos a los Dutiers a que voten con alegría. España se merece un gobierno que se centre en lo que importa y por eso es muy importante que los españoles acudan a votar masivamente para que puedan decidir lo que importa respecto al futuro de España y de los españoles. Es un día también muy importante para agradecer a nuestros afiliados, simpatizantes, voluntarios, su trabajo durante la campaña electoral dedicando todo su esfuerzo y su tiempo. También por supuesto a nuestros apoderados que hoy están repartidos por los distintos colegios electorales en esta jornada de verano y que son nuestros ojos para garantizar unas elecciones limpias. Por supuesto también agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los funcionarios de la administración que están trabajando en esta jornada y que seguramente se alargue hasta bien entrada la noche para garantizar la normalidad en las elecciones y que los españoles puedan votar con seguridad. Muchas gracias a todos ellos y a ustedes también por llevar la información de esta jornada electoral a cada hogar. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las expectativas de esta jornada electoral para vos? Suerte para España. Gracias. 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 Gracias.